Acá teníamos también la particularidad de que la calle 58 estaba pavimentada hasta la 23 bis, exactamente, viniendo desde Héroes de Malvinas. Y bueno, venimos a cerrar también otro circuito de poder llegar hasta la 19, que la 19 es otra calle que está pavimentada también. Es un lugar que también en los días de lluvia había una problemática, que se apuntaba mucha agua en la 19 y 58. Más que nada no tenía salida porque estaba más alta la 58, no tenía salida el agua de la 19. Y bueno, esto viene por un lado a mejorar la accesibilidad al barrio, a cerrar, como te decía anteriormente, un circuito, y por otro lado también a solucionar el problema de agua que había porque se juntaban los días de lluvia. La verdad que son obras de calidad, como siempre lo hablamos, que fue algo que Juan lo manifestó desde el primer día de la gestión, de hacer obras completamente en hormigón, buscar que sean en realidad materiales que tengan mucha más durabilidad. Y uno lo puede ver porque ya hay muchas obras que hemos hecho durante los primeros cuatro años de pavimento, y uno ve realmente que la obra perdura en el tiempo, y sabemos que va a durar muchos años más. Y por otro lado también vemos a los vecinos que realmente les cambia la vida, porque aparte de mejorar todo el tema de poder salir de su casa, el vecino sigue acompañándonos, mejorando su casa, pasó la obra de la 42, por ejemplo, que es algo que ha sido una obra muy emblemática, ha quedado muy linda. Y bueno, esto también se hace un trabajo en conjunto con los trabajadores municipales, porque uno puede ver que muchas veces los movimientos de suelo y todo son hechos con los trabajadores municipales. También acá lo que se ha hecho también es una obra que tiene que ver con la parte de cañerías de agua y todo, porque bueno, sabemos que todo lo que pasa por abajo hay que desvincularlo y que esté en distintas manos, también se trabajó en eso.